Existen, por así decir, entre comillas, me atraían muchísimo desde pequeño, los dragones entre ellos. Hace más de 30 años fundó una nueva vida en Sidges, pero este artista argentino ha dedicado su obra a la fantasía a ambos lados del Atlántico. Dibujante de portadas, tan solo como una faceta más de su extensa carrera. Es conocido por una especial relación con el guitarrista virtuoso Steve Bay, para quien ha realizado varias portadas. Ciruelo Cabral nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de julio de 1963. Tras una formación artística limitada a unos cursos de pintura y diseño de publicidad, comenzó a trabajar en una agencia como ilustrador cuando apenas tenía 18 años. Tres años después, se independizó como freelance y se especializó.